Como el mexicano no hay dos, solo nosotros sabemos la técnica correcta para que nada se caiga del taco y que a todos se le puede poner chilito. Estos son los sabores que nos unen y los celebramos con sobrecitos de chile en empaques muy mexicanos en tus papas sabritas de siempre. Y por tiempo limitado, rajas poblanas y choriqueso. Sabritas, los sabores nos unen. Gracias por ver el video.